Complaciendo peticiones Siento de agua blanca Mi que canta mi país Mi su playa nampunita Por destine guatamula De doblasquine pancanon La mi canta mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombrizia baudentera Mi que canta mi país Y sin ti mi huesilomba Una tula, brillón y piar Así alanta, corejunga La mi canta mi país Siento de suela y su blanca Por destino de cristal De Maceu, cusera y guama La mi canta mi país Y mi huesilomba Y mi huesilomba Un canción pa' mi país Mi cadáver cu mi tumba Mi que canta mi país Mi cadáver cu mi tumba Mi que canta mi país Mi que canta mi huesilomba Y mi huesilomba Y mi huesilomba Un canción pa' mi país Mi que canta mi país Mi cadáver cu mi tumba Mi que canta mi país Mi cadáver cu mi tumba Si, Señor Si, Señor Mi, Señor Y mi siente Que me cúmpe Mi conocimiento de la realidad Con la realidad Con la realidad Cojunto Nosotros mandamos un saludo a todos que nos sigáis A través de 94.5 Y también Nos vemos en el cibernetico Tele.civil.ca curasol.fm y también a través de botidias canal 94 ahora nos sigo bien Jesús en el ambiente en el país más ya lo mencionó esta opicose nos sigo siempre opicose, opicocincha tú rende la trampa aquí tú rende la trampa aya y ya nos está pará más y más de todo y más sinan cuando está pasando o apás o cuando está saliendo o cuando sea la realidad o cuando está en realidad y de parte de nosotros es un que toca a nosotros es realidad con nosotros si nos compartimos bota a él actual nos está parando arriba nos parlamentarios señor Jaime Corba con una reunión ahora aquí estamos trabajando en la parte y que de manera que no está te basta eso de atender lo que no está me está dando la prensa de lo que lo que no está que da visar y nosotros no está dentro de la pero la gente está comprendiendo el pueblo soberano su línea está fija y clara y nuestra dirección nos tiene proteger bienes de nuestro pueblo nos tiene solo para si tiene cosas que genera que se está estroba 28 si cosas que está por debajo contra de ideología del pueblo soberano nos denuncia en nuestro acto en nuestra interacción nos da que tiene dos puntos que está básica y en la actual nos tiene el punto de cuestión de cámara que aquí hay un par de vuelta y nos para para contra de esa aquí en el sentido de que tiene cosas que por y tiene cosas que no por y otra manera nos tenemos que y también nos tenemos más que nos tenemos que garantizamos que como comunidad escuchamos con bonos si hay un duda y nunca tampoco vamos por la duda del pueblo soberano con nuestra hacía el trabajo correcto con la capacidad y fuerza de nuestro conocimiento y el poder que nos tenemos cinco asientos con nuestra de Gracias por denunciar y con lo que es el sábado, así que está nuestro parlamentario y también nuestro ministro, que no funciona. Nos mandamos un saludo para el turco, que está trabajando duro, nos mandamos un saludo para el ministro Ben Whiteman. También es Josepa, con el día de valentines en la compañía, que también distribuye carne de cabrito, etc. Que estaba en un encuentro tremendo. Y también, de nuestro presidente, que está en el señor, que está en el lugar. Y también, con el gobierno de Valdes, que encuentran en el lugar de Valdes, que está en la cooperativa. Ahora sabemos que el poder es en la cooperativa. ¿Qué significa? Ahora, nosotros sabemos cuánto beneficio tiene que tener ese papel, ese grupo, no solamente un individuo, por el sistema de AMI el sistema capitalista que matamos para AMI lograr ese no funcionar juntos nuestro gobierno para pasar y saludar nuestros parlamentarios del señor Jaime Cordova que está junto con nosotros para que él va a compartir con gente que tiene como pueblo Jaime, buenas noches buen día en el programa Consenso Civil Lucho, Rey, Jair Buenas noches Buenas noches en nuestra radio con mi tatingan de Papaculán un par de días pero estamos en el carnaval a tener nosotros no tenemos que leer fuera de nuestra radio pero nuestra T.I. trae duro en el turismo no hay ningún día el carnaval no podemos escuchar cuando hay matrimonio pero no tenemos las cosas que tenemos que preparar para trabajar no tenemos lugar del Parlamento hay un día que nos vamos a comenzar con una reunión pero esta reunión de efectivamente vamos a pasar que también estábamos en el asunto de concesión de CIPA arriba de la carna nos mandamos aquí y también estábamos en el asunto de 6 millones con nuestro nuevo hotel arriba riendo sobre el señor Navarro la vida mala la razón y otras casas mala pero tengo cosas así que tengo papo de budget en primer lugar es donde es camarada camarada después de los superiores iniciar el proyecto aquí también me estábamos en cámara para ayudar donde se estábamos con Max y a gente con el papo de budget me estábamos el papo de budget y Max y a gente me dice después que entra el tráfico en Europa y me dice qué tipo de cámara me dice B&E vuelve y se torce la justicia de demanda del país con el ministro de Navarro y correctamente la sigue arriba de la ruta ahí y por lo menos se torce y se trasmiten me dice adaptar ley me dice que me dice todo lo que no hay el pueblo superado está el último como papi con este conto de cámara que no escribí no escribí con asuntos de cámara que hay en bajo mundo bajo mundo bla 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 cantidad de cosas ni un de cosas no conto por ver el verano y ya me dice aquí eso nunca piste cosas pero no contestamos ahora adrescer publicamente ahora aquí momento dado es asunto de cámara abrir una mesa ahora asunto de cámara abrir una mesa había rabai china ahora ahora bien para empezar con el camarón que está colocando la acción de china de una manera un proyecto piloto piloto para caribe por nada entonces tú el país de isla del caribe no tiene chance de miguar con esto funcionar así que vende que otro país no correcto gobierno correctamente dice no miro te toma nada por nada cuando vende no examen nada miro va ahí después eso como de dos millones te la vieja seis millones el gobierno más clara clara y clarito el gobierno aquí tiene asignatura de pueblo soberano correcto pueblo soberano está para cosas correcto un gobierno paz y tranquilidad pero limpio dame siempre adelante entonces no se acuerdan cuando tenía problemas un tiempo de asfalto que no cobran tantos millones para caminando con Max Sancher dentro de va atender check medir el resultado lo cual no vale la pena y coge cinco millones y pico para un millón y pico que no ya pasa cuántos millones nada está mejor que lo digo eso entonces yo pueblo soberano a trover aquí a binaluz y con nosotros que así tiene cantidad de costos más que nuestro para nuestro propio budget pero que el tiempo nuestro propio budget después es asunto camina nacional tablatin es asunto de 40 millones que no quiera de manera a fortaleza lot para ti camina 100 bolacay den nuestro pueblo soberano a defender a bien y hay un paro y costo para tener agua ahora nos está for wacht que nos ministra es cosa que no va así si nos ministra así el tipo de cosas aquí el partido no te acepte de nos ministra nos no te acepte bueno ahora de repente carbono me tiene un año y algo te pedí para documentación técnico de cámara aquí para saber qué tipo de cámara te viene que 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 ofrecer nuestra cámara con el cosa de bai ni i ni 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 palo pap también es cosa que te protege caminando y dice que firma un m yu que naya ok y bonita y que firma el día siguiente correctamente prueba sobrano para duro dice no 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 nos tenemos siguen reglas de buena gobernación exactamente siempre si se se bien placa, bien cosas, no tienen la representación para años que van. Para ser el sponsor de tu partido, entonces no traen gente para el papi, o para regalar cosas. Es más grande del pueblo, de 160 millones que nos tienen, que tienen menos pudientes, no pueden llegar a la radio, ni pueden llamar al teléfono para pisar algo, no traen a los pueblos soberanos, de los pueblos soberanos, no tienen una organización política, como papi, tienen un favor. Si no está así, o vienen a los que gustan nosotros, porque simplemente nos da todo lo que nos roban de la comunidad. No está para sobra nuestra de la gobernación, nos tienen que suerte y la que va a ir, la que tú le asignan. No, 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 no. Nos asignaturas. De la gobernación, que está el pueblo soberano, y tú le asignan a la que el pueblo santo para para cosas correctas. Nada, que voy a mesa, arriba a mesa, ni van a mesa, ni un sorteo de manera. Ahora, el resultado, cuando hay caso aquí, no hay una arma para ambas, no hay un destaco publico, no hay ni un ordenante ambas, no hay un ordenante ambas, no hay un ordenante ambas. Vamos buscar una oferta en América, vamos buscar una oferta en Holanda, vamos buscar una oferta en Inglaterra, vamos buscar una oferta en Alemania, vamos buscar una comida, vamos a ir a China. Ahora tenemos, esta 3C, desconfianza, ahora un proyecto que China ofrece por nada, de verdad, de manera que no se trata de nada por nada, no se trata de nada por nada, no se trata de nada por nosotros, no se trata de 2 millones. Por ejemplo, pide 6 millones, no hacemos nada por nada, no se trata de nada por nada. Y otro pide que está que falta, está que falta todos los datos, que tienen que mantenerse, que tienen que extra para nosotros, por favor, la cámara va a lo botar, no se está claro, no se estáiseis, no se estáisis, no se estáisis, no se estáisis, no se estáisis, no se estáis, no se estáis, no se estáis, no se estáis. corriente, un candidato. ¿Quién va a dirigir el asunto? ¿Quién va a atender las escritas? ¿Quién? Nada no tiene confianza, no sabe lo que pasa. ¿Qué me dice? El Parlamento de su gran mayoría no está a ver más de vosotros. Más falta de respeto para estar con nosotros con el gobierno, con la coalición, no está a tener altura de lo que está viniendo con nosotros. Es imposible. Ahora, si tiene rabia, va a atrope, el pueblo soberano apara un cosco que está ganando. ¿Ves? Que así sea. Y el otro pasa, el borde nos guarda. El borde nos guarda y el cosco va a ir correcto, así no va a atender con la placa del pueblo, no va a atender correctamente. Día el cielo como placa, así que como qué. Ahora, a mí, a mí, tengo un problema. Tengo un cosco con mi que era papi, pero me dice que me te monté un rato, para mi caber ore, es bueno que me daba ore, pero me sentí que me tenía buena dirección. Si me conocí mis sentimientos, me revuelan, ahora me revuelo, me saben que tengo buena dirección, no me saldría nunca. Esta semana que iba un rato, pero mi papi no va a pedir, me tenía papi de pedir aquí. No quedato, otro día no va a pedir, ahora me quedaba más. Me dice que ahí está empezando a decir el asunto de la camarada. Que más no hay ni el tonto, con su bajo mundo, para su presión para la persona, porque no hace bien. Si no quiere, tiene problemas con nosotros, no bien que tiene problemas, pero nos contestamos. Me saldría. No me saldría. É mas, la En fin, otra cosa, que abrí mi mamá como presidente del Parlamento, me atenderá internamente, sin Pablo BG, Pablo BG, yo aquí tampoco. Si no me está queriendo, si no puedo sentar como presidente, abro me esa queda de neutral, de todo lo que se puede hacer. Entonces, me atenderá internamente con el ministro. Y me dice, no me amé, que amé tener cuenta con nosotros en la coalición, y tú no me pasas un fault, no se puede regalar, no se puede arreglar, pero a mí siempre, no me hace un fault, me atenderá de una nave para bajar espacio, para poder hacer. Pero si no te dice eso, no te voy a tener problemas con mi seguro. ¿Qué me dicen? Es cuenta de camaradas ahí, está clarito, clarito. Pueblos soberanos, está pro camarada, y tú suelto de aparato, un gran satelite, ¿qué es lo que viene con ellos? Para combatir la criminalidad, nosotros sabemos que es un país de orden, decencia y tranquilidad y paz. Que me han dicho, no rica nos dé calla, y pues nos defendemos de culpa rápido, y pues nos puede defendernos de culpa, pero no es bueno, entonces nosotros siempre, nosotros nos doy con nuestra papi, verdad siempre, nosotros papi siempre, sin pensar. Bueno, esa está, camarada, concesión, concese, Pueblos soberanos, promedio con nosotros, dentro del gobierno, aquí, estaba, desde que nos pensamos, arriba, concesión, de nos haces. Realmente, Magno Vils, arriba, una lucha, tenaz, ojo, dice aquí, para sobrar, imposible, como te lo hago, un grupito de gente, tiene, el país que reen, con el país que, su costa. No, que durante, 40, 50, 60 años, aquí, está teniendo, para ese, quieren, y está, por detener, de ahí, ¿no? ¿Ando, pasan, saque, nos, henden, a mis, te ayudan, no, nos, henden, a mis, hace, oro, papi, asunto, de 20 años, plus, quizás 20 años, bota, robes, beza, bota, robes, beza, deliberadamente, en la que la fecha pasa a comenzar a negociar, después de la fecha va a decir, no está por otro, está por otro, siempre. Que hora está comienibu, va a decirle en el tiempo para lograr lo cual como que logra. Así que no está comienibu, como que arreglele, va a decirle. Además, hay una pregunta a una persona durante la primera reunión, en la puntra de quien va a negociar. No hablamos de director, con su jurista. A mí no se ha preguntado, dice que se ha preguntado. Ahora, si él está pasando por mí, está batizando con gente que más tiene, también va a negociar. Entonces, me dicele, me quiere extenderme ahora aquí. Él me dice, no está matando nada de la clase. Se ha preguntado, si no está trabajando, no está trabajando el comisario, no está trabajando del niña de un equipo. Pero tienen que tener un equipo que se puede negociar con nosotros. Entonces, aquí te va a mostrar una madurez. Entonces, cosa que si voy a estar amigo, voy a decir que no estoy en el baile de un tío, yo soy amigo. Si voy a estar conocido, voy a decir que no estoy en el baile de un tío, yo soy amigo. Pero ahora voy a tener que ir a estar. Antes de la primera cosa que voy a estar con esto, cuando estoy hablando de 20 años, ya que voy a estar básicamente. Estas en el caso de que no estás viviendo, ya puedes ver la lucha sobre la concesión. Tú rende la cosa a usar, el pueblo se va a estar contra. Entonces, a mí, me está contra. Me está contra completo completo. Y no que es un monopolio, así, nada me dice, no, es un ventaja, no sé qué es, quito algo. Yo no tengo ni nada, me dice cómo me gusta. Y no que es para un grupito de familia, bien que da tener el país que se va a estar en su costa. En lo cual, cuando está en el pueblo, el pueblo se va a sacar su ganache de él. No importa si la familia se va a sacar, por ejemplo, 10 flores, el pueblo se va a sacar. No, 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 no. No, 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 no. Todas las familias se envolvieron, se va a vivir rico, millonarios, así que todas las familias se van a tener. No, 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 no. Brinca tiene en el pueblo, en el pueblo. Espacio me se va a abrir para tener un tour. Bahía, si no es por lá, está. No hay entrada para la embarca, para la embarca. No hay nada de visa. Aquí es la cosa que te mira. Entonces, cada vez de nuevo, me tengo mi cerebro. tapese y no se pide 10, 12 no se pide 10, 12 por nada o sea, si no es negocio aquí lo va internamente a otro o sea, no, si nos targa tanto nos mes lo arregla y nos lo arregle nos mes lo arregle guac que un momento dado vos te miras se pierda se pierda, se pierda afilia un montante en el banco como es posible no te paga nada quita e felicidad en el banco solamente el trueno pero te paga 6 millones de renta entonces cuando veas 6 millones para acabar correcto guac y costan aquí en el lugar en el costo entonces no se quede el banquete no, fácil el banco te cobro 6 millones guac compro 6 millones guac tranquilo hacemos guac años que conozco no, fácil el banco tiene guardado y de que es billón que tiene guardado no el pueblo aquí y con su es la isla que larga no entonces no tiene guardado y de el banco comienza a tomar más responsabilidad para el pueblo aquí y debe el pueblo que guac comienza a aportar correcto voy a compro una clase de banco y darles y darles y darles y darles la renta para bajar para el plato correcto voy a hacer 3,4 millones de quita y darles que quita vender la persona con un amigo y darles que quita contra y darles todo se reina por rabia así que conozco de la y darles ahora volante como cae flojo volante para medilante también es como de bisajo para cae flojo otro eso no sabe el pueblo de Kosovo y el país Kosovo está en el primer lugar aquí nosotros 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 el pueblo de Kosovo decidir cómo esta la gente lo que su costa entonces ahora representantes del pueblo como esa unión con qué tipo de huelga aquí no haña problema con el pueblo soberano el pueblo soberano viene para papia el nombre del pueblo aquí y más es un día de otra vez si un día el pueblo soberano no tiene no tiene para el pueblo aquí ni un no tiene papi para nosotros nosotros nos salimos de la defensa ¿sabes? 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 no es un mercado si no es un mercado si no te gusta es interesante es interesante es un abusador es un abusador es un abusador es un masjadía que no se quita y mínimo que no vende para vivir si mínimo que no vende para vivir si no lo hacen es un abusador es un tipo masjadía me sabía que es una gente que no es que no es no es un problema si no es un problema por lo tanto si no es un problema 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 si 3000 adotado tengo corriente perojas que es alto ahora que también, que mañana tengo casi nueve mil florín acá. Ahora tengo un ojo, dos ojo, tengo un besame, un mes tengo otro besame. Entonces, ¿cómo voy a comenzar a virar un niño adulto? Correcto. Entonces, más de la otra, ahora que trae 40 años para el supermercado, va con la pensión, no tiene nada, nada otro. Cuando hay algo, cuando hay algo de gobierno, ¿eh? Correcto. Un abuso, en la casualidad, es abuso laboral, está alto. ¿Está bien? ¿Puedo hablar de la defensa? Es un tema de casta. De la afllación de la aflación, a trozos en nuestra cámara, en la cantidad. Me la diga de papas que se ve, si no hay caba con mi papas que no, me la diga de papas que no, porque seắng que no por, eso es lo que no por. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Lucio? ¿Cómo estásос? ¿Cómo estás comparto? ¿Cómo estás Papeas? ¿Tú te vas a contar con vos? ¿Cómo te tienes? Me tienes, me tienes, me tienes. Entonces, me tiene tu操作, ¿no? Entendotes, una pregunta, ¿para qué han ido a la pinta? ¿Dúl se te se me pide? ¿Qué cosa que es? Yo soy el saco, y estaba a un año, estaba a un ser tenaz, y cuando le voy aquí. Señor Julián, no me va a pe con el año, me entra tu valla. No motivo de reunión, no me no se que va a pe con el manhã, me entra para pe con el, me siento con el personal, me atender el el entero, y con eso que le voy aquí. Si tiene un año en la corcho, usar, cpi, 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 ¿sabes? ¿Me va a pelear? Señor Julián. Es como que le voy aquí, un abuso. Un abuso, está. Un abuso, y vengan con tu guardo un gas, Puedes la mesa para salir y hacer cosas, no, 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 no. Comparte, y si te hablamos, nosotros tenemos un poco de yucosol, nos estamos cooperando con la vagabundaria. Y nosotros tenemos un buen tiempo para comprar aquí. Correcto, correcto. El comisario, nos estamos cooperando con cosas aquí. Entonces, veamos a dos comisarios, los demás, nos tienen mayoría. Si nos tienen mayoría, y todo el milagón lleno se acaba de conseguir entonces te pones que voy a viajar el gasto no el pueblo le pagas de mañana para pagar más tarde también correcto yo no entiendo que tengo que subir comida yo te mandé a andar, voy a pagar correcto voy a hacer piezas voy a buscar ese fuego, voy a pagar ¿entendiste? te voy a pagar mi papi mi papi, mi papi pero me tengo que hacer un rato para me atender me tengo que hacer un rato y no te aceptar cosas aquí tu papi es el nombre de la gran mayoría del pueblo entonces tu papi es un rato punto no te pones, no te pones mi lia es la lia de Helmy Markowitz nada otro, la lia es el bienestar del pueblo eh, la lia es la lia no tengo que seguir con la lia correcto no tengo que seguir con la lia correcto, gracias gracias mañana no te pones no me están stopped eres un cobarde no me están stopped de chalecer al amigo por ahí es lo que me importa no, es igual que una línea y yo amigo no me puede que la otra no me hables a mi familia no meen a la nada no me enseñáis nada yo no voy a ayudar no me refiero porque no entiendo con la cápsula Jaime, el costo está en gobernación, ¿no? Un par de gente va a bien gobernar. ¡Correcto! El pueblo en general, que me dijo, no está teniendo en cuenta con los individuos. No escucha tu renda, pero está actuando en general. ¡Llamada, buenas noches! Sí, lucho con Jaime, buenas noches. Buenas noches. Me quiero comenzar, Jaime, a agradecer nuestra acción del pueblo soberano del Parlamento para mantener y viva el pensamiento, el ideal, el meta y la visión de Helmin Wills. Y todo esto es el interés de nuestro pueblo, especialmente la clase de menos recursos de nuestra comunidad. ¡Correcto! Para lo que está el asunto de cámara, pues ya no me escucha la entrevista con el señor Navarro, el camino de la visión que el bajo mundo está poniendo presión. Pero es lo más importante que la visión, y lo sorprende a mí, que el periodista no hace preguntas, ¿qué es el camino de la visión que el bajo mundo ofrece oferta lucrativa al señor Navarro y al camarón? Entonces, en el ámbito de la visión, hablo como periodista. ¿Qué es el camino de la visión de la responsabilidad como periodista en el momento? Y el señor Navarro, un SMS no manda, ¿qué es el camino de la visión de la visión? Y el señor Navarro, se debe dar un denuncia de amenaza, ¿no? Pero la pregunta no también. Igualmente me accedió, había un problema que había un problema comando con nosotros el señor Sullivan, y también señora y señora de Par, que Maira Lifran, con otra señora con a Par en la cabeza de FDRS. Dado momento el periodista de su pregunta que le hace, el otro señor avisa, mi o Mayra avisa, no, el avisa, mi o Mayra queda quedando en su boca para sombra si me abre y tapa de perfecto y esta rol de stink. Correcto. Y no también me avisa, el periodista de mezclar a punter y le tiene, si me abre y perfecto, y que tengo los stinkes en el colosal y voy a decir. Correcto. Entonces, a mitad queda viva que pensamiento como un ciudadano, que nos eleccionan con tiempo que partaba existir, que habita votación, que completan ahí, para mí, estábada tiene corrupción y también ahora que nos apaga 52, 48, ahora que está tiene, ¿me acuerdas ahí? Correcto. La televisión es presentación. Sí, no es presentación. Es referenda. Sí, correcto. Sí. En todo caso, mi o Mayra avisa, y no hay periodista, no me está haciendo trabajo. Ay, personalmente, mi o Mayra avisa, si vos ponés vos, como líder de partido, pueblo soberano, de mi persona, votación sostenedora. Gracias. Mi o Mayra, mi o Mayra, ¿no? es un asunto con los periodistas si está teniendo entrevistas con Van Rack con Holanda entonces no está así preguntando ¿qué tiene que haber de VVD para rey para corrupción ¿cómo se dice? ¿cómo se dice en este blog? si en este blog está un candidato es un vergonza mi papi cuenta de es un sąd es un canad Universitat y coincident de Holanda y dan al canad Passport de que edad Balu de Holanda es un vibes es un subscribers del mundo como su amistad y su amigun oh no gente Seguro que está súper más corrupto No hay nada más cosas Esta es papia La papia te dice esta papia ¿Vas a recordar el caso de entrar? ¿Vas a recordar el caso? Ahora va a entrar, botar presión Y comienza a ver qué cosas ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Aventa y más Lásimamente El accidente ¿Qué pasa con él? Lásimamente ¿Qué hora que hay algo? ¿Se ve 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 que hay algo? ¿Qué día فぁnta si no preguntan? ¿Heis? Porque con él has ido a las comillas ¿Por qué van las comillas y no hay discred 내일 화ofer se ahora ano whenever el de nac威d no 태en no la nada Sandro está caer Его está caer pa tomo no el este Suddenly loco se se esto loco Se bación кт y ya se le stop de una mujer papi ya pasó tu cuenta de holanda me sabía de nosotros nada pues holanda puede su culpa dirá mi papi a cuenta de costó su referencia a su país costó para antemano na warden nomina nagane premio de el país de machucido de holanda desde europa está aquí con tu papi ya está aquí con tu papi ya poco yo corazón conocido con tu papi ya no estima de nada a mí no papi mal de corazón nunca a mí nunca y tengo que hacer nada nunca tengo papi mal de corazón pero no se entienden a papi mal de corazón quien vos dan está aquí que vos dan ayuda a corazón un poco me de cada palabra grita yendo con no nos meses está serio en tu lugar como pasa y más y más siempre tu lugar como pase a ver te cuenta para mi ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Córdoba! ¡Buenos días! Un par de cosas. Primero nuestra organización ha demostrado que la organización disciplinaria está. ¡Correcto! Ahora que nos pueda mirar lo que está pasando en la funda vamos a mirar con disciplinar el pueblo soberano. Es lo que la organización también nos hace. Entonces tú, gente, tenemos que seguir una línea. Nos tenemos un líder político para siempre, excepto nosotros, señor Helmin, más móviles en paz y descanso. Antes uno, tengo que venir después, ahora aquí, tengo que seguir la línea de pensamiento ahí. Voy a preguntar, ¿para quién que sigue la línea de pensamiento ahí? O sea, voy a ir viendo, tengo ganas de vivir, pero pregunta si no puedo. Correcto. Si no tiene, si no puedo llegar a su tía. Si no puedo llegar a mí, pero no tiene un líder político así. Sí. Pero, no se lo sabe escoger, seguro, no preocupar. No se lo sabe escoger, seguro, seguro, no se lo sabe escoger, pero no se lo sabe escoger. No se lo sabe escoger, para solamente una línea, no tiene la línea correcta para traer para nuestro país. No partido político país, pero para nuestro país. Otra cosa, señor Córdoba. No arranha diez dos, no arranha cinco. Nos vamos a formar una coalición. Entonces, para que no se llegue, es lo cual que nos permite el pueblo, nos vamos a bajar. Obviamente, hay una línea para que no se logre una gobernación. Correcto. Pero ahora, si llega aquí, es lo cual lo que está pasando es una gobernación, está perjudicando el país aquí. Entonces, la pregunta está, si no está bien fuerte ahí, de nuestra dieta barriera, y de nuestra vista, está aquí. Eso no quiere entender, digo, ¿qué piensas de eso? Eso es lo que escucha en la radio. Es un saludo, más, sí. Es un saludo, no, se nos van a bajar, no, 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 si es, y, sonido, si, es un saludo, no, Buenas noches. 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 Okay. Buenas noches. 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 Y nos avisa a nuestros oyentes que es único que escoge líderes para nuestra miembresía y ninguna otra gente, ni banda de media, etc. Eso es lo que está decidido. Entonces, para que ya sabrán, pues nos vamos a hacer un turno para que nos ayude a hacer un poco de oyente. Hasta mañana, con Dios que es. ¿Complaciendo peticiones? ¿Complaciendo peticiones? ¿Complaciendo peticiones? ¿Complaciendo peticiones? Por mi lombrilla baudentera Que canta mi país Y sin ti mi huesi lomba Una tula, brillón y piar Así alanta, corre, junca La mi canta mi país Se te suele y sube el nancar Por mi lombrilla baudentera De Maceuco Seriguama La mi canta mi país Y mi huesi lomba Una canción para mi país Mi cadáver com mi tumba Mi canta mi país Mi cadáver com mi tumba Mi canta mi país Mi tachino De Maceuco Seriguama La mi canta mi país Con mi himno y mi bandera Un canción para mi país Mi cadáver com mi tumba Mi tachino Mi canta mi país Mi cadáver com mi tumba Si señor Si señor Mi tachino Mi tachino Tu sixty de los ejércitos